En pasados días, los padres de familia y niños que ingresarán al grado preescolar en el 2024 realizaron un recorrido por las diferentes instituciones educativas del municipio. Al igual, a partir del 12 de septiembre, se habilitará la inscripción a este grado preescolar. Los niños de los Centros de Desarrollo Infantil y del Hogar Infantil Fuenteclara realizaron el recorrido conociendo las docentes y la institución para escoger dónde cursarán el grado preescolar. En nuestro municipio, pues tenemos la fortaleza de tener cinco establecimientos educativos en la parte urbana y necesitamos que esos cinco establecimientos educativos tengan la base principal, que es preescolar. Y como municipio, pues lo que queremos es que estos chicos, que estos niños queden ubicados equitativamente en cada uno de estos grupos de preescolar que tiene el municipio. Entonces, nuestros niños de los CDI han pasado de una manera feliz, dinámica, armónica por cada uno de los colegios donde las docentes de preescolar, los rectores, prácticamente todo el colegio se prepara, se viste de gala para recibir a estos niños que llegan a disfrutar de esos espacios, a compartir de una vez con las profesas de preescolar, a conocer todo el entorno, todo el espacio y todo lo lindo que ofrece cada establecimiento educativo porque sabemos que cada colegio tiene unas ofertas especiales, tiene una dinámica especial y diferente y en estos días entonces nuestros niños con los padres de familia han podido disfrutar, evidenciar, compartir de esos espacios para finalmente decidir cuál es el colegio que más prefieren como familia porque ahí pues decide el niño, decide el padre de familia, decide la familia como tal. Es por ello que a partir del 12 de septiembre y desde las 8 de la mañana, los padres de familia deberán enviar a la línea WhatsApp 350-833-7418 la papelería de inscripción del menor. Un formulario de inscripción donde los padres de familia lo van a recibir por medio virtual o también por medio físico en unas papelerías que ya tenemos designadas, los llenan, ahí deben colocar todos sus datos del padre de familia, del niño, del número de registro civil de nacimiento, la edad. Le toma fotito también al registro civil de nacimiento porque también hay que cumplir con un requisito de nacimiento. La idea es que primeramente van a tener prioridad los niños que ya tienen a 31 de marzo los 5 añitos cumplidos que es el requisito inicial para ingresar a preescolar. A partir de ahí entonces, los vamos a entregar todo este fin de semana y el lunes y el día martes a las 8 de la mañana envían al número de WhatsApp que tenemos destinado específicamente desde la Secretaría de Educación para este proceso. Ahí envían a partir de las 8 de la mañana del día martes 12 de septiembre, envían la fotito o escanean el formulario ya completo y la fotito del registro civil de nacimiento del niño y obviamente ahí está pues bien designado el colegio que la familia decidió para su niño. Organizado, ha sido claro, ha sido transparente porque ahí pues no manejamos preferencias sino que los que deciden son los padres de familia. Afortunadamente nos ha ido muy bien, como tenemos los 5 colegios han quedado bien ubicados, el padre de familia ha quedado contento y ya al final cuando quedan algunos cupos aún, entonces ya empezamos a ubicar esos niños que cumplen los 5 añitos después del 31 de marzo, algunos lo cumplen en abril, esos van ya ubicándonos esos últimos cupos. Ya los niños que cumplen por ejemplo los 5 añitos por allá en junio, julio, pues ya no, la información no la recibimos ni en medio físico ni personal, todo es a través de ese medio virtual. Se recuerda el número de WhatsApp es 350 833 7418 para enviar la inscripción y la papelería se puede reclamar en los campusanos, carlomagno y el chat.